Los palaciegos y palaciegas tienen una cita con la música dentro de la programación cultural Este verano me quedo contigo, organizada por el Ayuntamiento Palaciego a través del Área Municipal de Cultura. Se trata de un concierto que ofrecerá el dúo formado por el pianista catalán Lluís Coloma y el guitarrista sevillano Kid Carlos, que tendrá lugar a las 9 y media de la noche en la Plaza de la Almazara, el próximo 16 de julio, sábado. Se trata de un proyecto que une la rica mezcla de influencias musicales en un repertorio que combina la tradición del blues junto con las propias personalidades de estos dos grandes instrumentistas. Temas propios con aires de country, flamenco, boogie-googie, blues y música de Nueva Orleans junto a temas estándares de estos estilos, tocados con un punto de vista nuevo y moderno. Se trata de un dúo que atesora gran talento. De hecho, lo demostraba en la XXII edición de Las Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla. Las Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla. Las Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla.